Compasiendo compa Jaime, vámonos yo con el perfil de Manuel, ya que andamos por acá con el compa Manuelón Hay que recordarlo más, el perfil de Manuel compa, y dice 3, 4 Para ser hombre en la vida, la muestra siempre ponía mi compa Manuel Fue valiente y aguerrido, su comando, fue testigo, también enemigos, lo bravo que fue Con un apago, mil vidas, para salir, la consigna le tocó morir Miraba por su familia, y también la defendía, varios hizo giras, así fue el perfil Lo mataron los soldados, los bólogos, artillados, fueron tras de él Que le encargó el ordeado, o hizo comando empolvado Está bajo el mando, de un hijo de él Ten odianos del refugio, su cuchillo siempre sucio Si lo supo usar Los regalos, fueron muchos, y a muchos, también dio uso No solo los tuvo, a coleccionar Su capilla está blindada, sabía lo que le tiraba por su hijo venga Fue enterrado con sus armas, por si en la otra vida un alma Le agoté la calma, y volverlo a matar Manuel lo dejó leyenda, supo manejar las riendas de un potro también Elegante, para las fiestas, ranchero y también de guerra Los torres o fieras, ahí viene Javier ¡Gracias! 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 ¡Gracias!